El representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Ancas, Rómulo Castañadú, recordó a los partidos y movimientos políticos que van a participar en las próximas elecciones regionales y municipales a acatar las fechas para las elecciones internas. Sí, revisando la página del Jurado Nacional de Elecciones, esta información pueden tenerlo con mayor precisión con el doctor Alvarado, que es el encargado de la Oficina Regional de Enlace del Jurado Nacional de Elecciones, acá en Ancas. Pero, revisando la página, indica que el movimiento regional Bale-Ancas ha publicado ya la síntesis. Significa que está en la última etapa para lograr su inscripción. No sabemos si lograrán o no lo lograrán, porque el plazo para que estén inscritos es el 10 de enero. Castañadú informó que para el presente año se ha previsto cumplir con ese requisito electoral del 11 de marzo al 25 de mayo. Sí, hay unos plazos. El primero que ya se va a vencer es el 10 de enero, que es el último día para que se haga la convocatoria de elecciones. Entonces, esa actividad le corresponde al Ejecutivo emitir un decreto supremo donde convocan las elecciones. Luego tenemos una actividad bastante importante para las organizaciones políticas, tanto partidos políticos y movimientos regionales. Deben realizar su proceso de democracia interna para elegir sus candidatos. Y esta actividad deben realizarlo entre el 11 de marzo y el 25 de mayo. Así lo establece la ley 3673 que fue emitida el 20 de octubre. Exhortó también a los alcaldes que postulan a la gobernación regional que tendrán que renunciar a sus cargos seis meses antes de las elecciones. Los alcaldes que aspiran a ser candidatos para gobernador y vicegobernador, de acuerdo a lo que establece la Constitución, deben renunciar seis meses antes de la fecha de la elección. Esto significa que máximo tienen para renunciar hasta el 7 de abril aquellos alcaldes que aspiran a ser candidatos tanto para gobernador como para vicegobernador. Esto es renunciar, no pedir una licencia o una especie de permiso especial. Es renunciar, significa que presentan su renuncia y a partir de esa fecha deben dejar el cargo todos aquellos que quieren postular, que tengan intención de postular.